Música Música No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin tú serte convencido estaba de encontrarte a ti Encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalvolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te sufría Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor No me imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que adentro Tengo vida buena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalvolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Se enalvolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía la cruz y en tu bendito amor y así me refugía la cruz y en tu bendito leaf Lawaldo de la Gipagina Estamos en el concurso de que estos 계jeron Bueno pues artistas Esta Marcela Gandara Cuando tu miras de mi Se fue a comer Bueno que se oiga Que supe que buscaste Mas a mi Mucho tiempo Me esperaste Y no llegue Supe que Me amabas Aunque hui Lejos de tu casa Yo me fui Que buen amor Estoy con amor Me regalaste tu perdón Soy amor Ay Dios Le pongo que la canten No quieren Ok Vamos a ver Estrella Y cuando lejos Me encontraba Te senti Sabia que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susu Bueno aquí Para los tortolitos Cada día me atraías Hacia ti Supe que me amabas No entendí No entendí Que supe que buscabas No entendí Supe que buscabas No entendí No entendí Que supe que buscabas Más de mí Mucho tiempo me esperaste Y no llegué en más Supe que me amabas Tan que huía Lejos de tu casa Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado, sagrado Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Gracias.